suscríbete al canal más picante el chat rd bienvenido al canal más picante de las redes sociales por favor dale a suscribirte al botón de abajo y dale like a este vídeo por favor déjame un comentario y activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de lo que subo ayúdame a llegar a los 10.000 suscriptores bueno señores todo está todo está todo está nublado todo está picante ahí 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 cayeron unos rayos señores los rayos de odin y tortán aquí hay allá las redes están picantes mira lo que pasó en las redes el día de ayer señores yo mel el meloso le roba la novia honguito wa alfa reacciona su doble 37 30 recibe la placa de youtube de los 100.000 suscriptores con alegría señores la perversa canta en una tarima embarazada la perversa está embarazada ya el y la más mira bailando la canción de la demente 12 12 ay 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 y lío entre la perversa y la demente 12 12 señores todo está picante quédate hasta el final de vídeo y no te muevas mira lo que te tengo bueno señores la red de hoy amanecieron muy muy prendida en fuego señores yo mel el meloso se ve con una mujer donde él le está pasando dinero a una mujer y todo el mundo le está comentando que esa mujer se parece a la novia de honguito wa la tal amiga y la para señores la tal gordita esa que era novia de honguito wa entonces las redes están diciendo que aunque yo me les robó la novia de honguito señores que lío mire el vídeo bueno señores esta mujer se parece mucho a la ex novia de honguito pues no decir que ella pero se parece mucho a vigail la para señores usted puede notar la diferencia entre entre estas dos mujeres díganme esto está muy 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 pero muy picante bueno señores en otra noticia el alfa el jefe reacciona a su doble señores ustedes saben que hay un doble por ahí que está haciendo show a nombre del alfa el jefe señores tiene el mismo corte de pelo tiene la misma trenza e incluso se mandó a hacer la misma cadena del alfa señores miren esto este pana es igualito al alfa o sea usted me lo pone a mí yo no sé diferenciar quién es el alfa y quién es este pana señores parece que hizo un buen trabajo mira hasta la cadena la mandó a hacer se ve que esa cadena si es de hierro si que si cae se está lloviendo ya ustedes saben lo que va a pasar bueno y el alfa reacciona en una historia y le dice que está cobrando 50 mil pesos oiga el doble del alfa cobrando 50 mil pesos señores por eso es lo que cobra yomel el meloso está cobrando prácticamente lo que cobra un artista de verdad oiga eso el doble del alfa bueno señores que usted opina de esto esto está muy chistoso el doble del alfa bueno señores en otras noticias 3730 este artista que está sonando mucho últimamente recibió su placa su placa de plata de youtube que se la dan cuando tú llegas a los 100.000 suscriptores señores miren este vídeo carajo que ha hecho que no esa placa de ustedes bueno aquí el señor 3730 muy alegre le manda a sus fanáticos un saludo que esta placa es para sus fanáticos no es para él señores y el señor 3730 muy alegre le manda a sus fanáticos un saludo que esta placa es para sus fanáticos no es para él señores y esto está muy bien porque pone por delante a los fanáticos señores el deseo mío es que yo también me llegue esa placa que yo llegue a los 100.000 que usted opina este año se llega yo creo que sí que si le metemos bien duro este año se llega a los 100.000 suscriptores señores usted imagina el chat con 100.000 suscriptores bueno un lío señores va a haber un lío si yo me meto bueno señores en otro vídeo la perversa sale cantando en tarima cantando perversa ustedes saben que perversa tiene un buen show en tarima ella baila tiene su bailarina o sea que tiene un show el estilo michael jackson que canta y baila o sea un show de verdad un show durísimo no solamente dice que está con un vaso de aquí para allá no 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 un show durísimo bueno y la perversa se ve en este vídeo miren este vídeo que le mentira y como que está embarazada con la barriga hinchada al parecer mucha gente le estaba diciendo que que guau mira embarazada cantando o sea este es su trabajo por hay que ver señores como puede convivir la perversa con el embarazo porque cuando el embarazo esté grande no se sabe si ella va a poder seguir cantando o quizá deje los shows así de bailar y solamente cante o sea puede ponerse otro tipo de ropa y cantar porque ustedes saben que la gente en la discoteca mayormente va a ver la actitud a cantar o sea si ella deja de hacer un show por par de meses hasta que dé a luz eso es permitible o sea si ella pone una ropa y esto y lo otro bueno señor y la perversa se ve que una mujer de hierro o sea que ya no le importa eso de que esté embarazada ni nada ella igual señores sigue cantando o sea una mujer dura dura de verdad bueno señor y aquí se ve ya el in la más viral en otra noticia se ve ya el in la más viral bailando la canción de la de mente 12 12 ustedes saben que entre ella y link la perversa hay un lío externo de que que ya se tiran entre ella que si yo que que la perversa o el suya y link o sea es como el es como el lío entre alf y roche pero versión femenina señores la perversa y ya el in se tiran duro cada rato ella 2 pero usted sabe que ya el in la perversa como que ya no están compitiendo juntas porque ya hay link en su mundo y la perversa está en su mundo pero al parecer ya el in está apoyando a la de mente 12 12 que es una nueva talento que es la mujer de roche una de las mujeres de roche porque roche tiene como 15 mujeres o sea un tipo que tiene 15 chamaquitas que no pasan de los 19 ya se sabe roche y es un chucky de verdad señor ese pana yo no sé cómo que él se lleva con todas esas mujeres 15 mujeres en la misma casa y todavía son ya todos saben qué carajita bueno bueno señor y ya el in sale bailando esta canción de la de mente miren este vídeo bueno señor esto deja mucho que decía al parecer ya el in tiene su bando el bando es la de mente y le están subando a la de mente señores esto es un lío que se está dando yo creo que anuel roche y aileen le están subando a la de mente a la perversa señores porque quiere que la de mente ocupe el lugar de la perversa ya ustedes saben señores bueno y aquí directamente la perversa la de mente comienza y le dice esto a la perversa en una historia y diciéndole lo siguiente yo salí de la nada y estoy donde tú estás bueno esto le dice la de mente a la perversa y la perversa en su integral le contesta la mamá tarima ni corriendo me llega y le pone un emoji de un puerco bueno señores esto está picante ahora el lío no va a ser entre ya el in y la pila perversa ahora el lío va a ser entre ya el in y la de mente 1212 bueno mi gente punto opina sobre esto déjame ahí los comentarios dale like este vídeo y toda la cosa señores dale like y apóyame a tu chave